Mis queridos super mágicos, qué tema tan interesante este de la contaminación. Pero sabían ustedes que la contaminación tiene varias ramas, dentro de esas está la contaminación auditiva, la contaminación visual y hoy vamos a especializarnos en la contaminación ambiental. Vamos rápidamente a nuestro tablero porque les tengo unos pequeños tips de las causas y por qué no hablar de la prevención de la contaminación ambiental. Bueno, ¿y qué es la contaminación? Es un desequilibrio dentro de lo que podemos decir que está normal y de lo que fluye siempre en nuestra vida, en la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿cuáles son las causas de la contaminación, especialmente la contaminación ambiental? Pues una de ellas es la tala, mis queridos niños. La tala de árboles hace que nuestro medio ambiente o incluso nuestro ecosistema no pierda ese equilibrio que tiene. Por eso decíamos que contaminación es un desequilibrio de todo lo que nos rodea e incluso de nuestro medio ambiente, hablando de la contaminación ambiental. La tala tiene que ver mucho con la contaminación porque sabemos que los árboles cumplen una función maravillosa en esa descontaminación del aire. Y si no hay árboles, pues esa contaminación no va a poder salir ni vamos a poder refrescar el aire como debe ser, porque eso es función de los árboles. La segunda es la quema. Importantísimo, mis queridos niños. La quema hace parte, o bueno, ese humo que sale de la quema de pronto de las basuras o de pronto de la quema de las plantas también, hace que la capa de ozono también se dañe y haga parte o sea una de las causas de la contaminación ambiental. La tercera, ahí está, las basuras. Y las basuras pues tienen que ver mucho con la contaminación incluso, a ver, no sé, yo creo que Marce luego me va a corregir, pero es aquella que, esa contaminación olfativa, pudiéramos decirlo así, yo creo que Marce me va a corregir luego, pero es aquellos malos olores, entonces esa contaminación que no nos permite vivir en un sano ambiente o respirar un aire libre. Bueno, y rum pum. Los desagües de aguas negras. Están tan mal ubicados en nuestros ambientes que lamentablemente estos desagües de aguas negras, o sea, de todo esto que tiene ver con la contaminación, por lo general llega siempre a los ríos, a los mares y definitivamente estos caños, bueno, estos desagües de aguas negras, para que ustedes se ubiquen un poquito más, es lo que tiene que ver con los caños, con la cañería y la tubería que va de nuestra casa a afuera, donde van todos esos desperdicios de pronto que nosotros botamos por medio de los caños. Bien, y todos estos desperdicios llegan obviamente a los ríos, a los mares, y pues obviamente es una contaminación ambiental, pero esas son las causas, bueno, algunas, porque son muchas, pero ¿qué les parece si vamos a conocer ahora las prevenciones de esas causas? La primera, obviamente no quemar ni talar plantas, importantísimo, ya sabemos de que si quemamos de pronto basura o quemamos las plantas, ese humo va a llegar, aunque no lo crean, a romper nuestra capa de ozono, y si talamos los árboles, pues ya saben que no vamos a tener ese ejercicio que realizan los árboles de descontaminación del aire que nosotros respiramos. Vamos aquí a nuestra segunda tip, digamoslo así como lo dice mi hermano Jessy, ese tip con P de la prevención de la contaminación ambiental, el no botar basura, no botar basura, y eso suena como cruel, entonces vamos a decir, ¿y qué hacemos con la basura? Pues bien, mis queridos niños, mi hermano nos daba un tip importantísimo, y era el de reciclar, el de clasificar las basuras para saber qué nos sirve, qué podemos reciclar, y de pronto mirar qué es lo que verdaderamente debemos desechar, incluso el botar basura, a lo que hago referencia con esta prevención, mis queridos niños, es de pronto no a comernos esa galletica en el recreo y botar el papelito por ahí, o de pronto ir consumiendo algún producto por la calle y tirarlo por ahí, eso también, y eso está mal, mis queridos niños. Y por último, crear conciencia ciudadana, quiere decir que tenemos que ser conscientes de que ese papelito que nosotros vamos a arrojar al suelo, pues en vez de botarlo al suelo, ¿por qué más bien no lo arrojamos a la caneca de la basura? Mis queridos niños, si de pronto es algo que nosotros podemos reciclar o de pronto utilizar con esas tres R de reducir, reciclar y reutilizar, pues depositarlo en una caneca donde podamos hacer uso nuevamente de este objeto, de este material que nosotros vamos a desechar. Mis queridos niños, rápidamente hicimos este tema de la contaminación, especialmente de la contaminación ambiental, y les recuerdo que la contaminación no es solamente ambiental, ya les decía yo que la contaminación puede ser visual, luego lo estaremos hablando. La contaminación también puede ser auditiva. Pero, ¿qué les parece si ahora vamos a conocer el talento del día? Mi nombre es Pedro Julián Oserio Suárez y practico microfútbol. ¡Pedro! ¡Wow! Tienes un talento muy parecido al de mi hermano Yesid. Él también, además de jugar fútbol, también juega microfútbol. Pero enséñanos ese talento que tienes. Hola chicos, soy Pedro. Hoy les voy a hablar de mi pasión, el microfútbol. El microfútbol es mi pasión y es mi deporte favorito. Yo desde pequeño he jugado microfútbol y quiero ser un jugador profesional. El microfútbol me da mucha alegría y felicidad. Este deporte se caracteriza por ser rápido. Y por tener precisión en el control del balón. Chicos, hoy les voy a enseñar las posiciones del microfútbol. Y las posiciones son arquero, poste o defensa, lateral izquierdo y lateral derecho. El pivo o el delantero. Yo juego de lateral derecho o de poste. Chicos, ¿ustedes sabían que el balón de microfútbol es esférico y tiene una circunferencia mínima de 60 centímetros y máxima de 62 centímetros? ¿Ustedes sabían que en el microfútbol se usan tres tarjetas, la amarilla, la azul y la roja? La tarjeta amarilla es por una falta. La tarjeta azul es por acumular dos faltas. Y la tarjeta roja es por una conducta violenta y expulsión. Chicos, esta fue mi historia y los invito para que practiquen un deporte. ¡Chao! ¡Hola! Mi nombre es Pedro Julián Oserio Suárez y practico microfútbol. Bueno, Jessy, te salió competencia. ¿Cómo la ves? Bueno, la verdad sí no, pero es que Pedro es súper talentoso. ¿Viste cómo hace esos enganches? ¿Cómo tiene esa pegada al arco? ¿Cómo hizo esos goles? La verdad, lejos de llegar al talento de Pedro. ¿Enganches, pases, tiros? Bueno, es que ese es como el dialecto que se utiliza o las jergas que se utilizan en el microfútbol. Y él explicaba también hasta el reglamento, tarjeta amarilla por juego brusco, por jugar, por una falta o acumulación de faltas. Ah, eso sí me lo sé, las faltas graves, la falta... Tarjeta azul por acumulación de dos tarjetas amarillas o también un juego un poco fuerte. Y ya tarjeta roja... Expulsión. Para expulsión, cuando el juego es demasiado brusco, de pronto una falta muy imprudente, entonces roja directa. Estás muy bien informado, Pedro. Felicitaciones. Oye, tú sabes mucho de fútbol. Mis queridos hermanitos, resulta que yo quedé de explicarle a los niños y de enfatizar en las clases de contaminación. Sí, yo estaba escuchando, Pachito, y lo dijiste muy bien porque es que cuando nosotros hablamos de contaminación, que es un término muy global, sí afecta nuestros órganos sensoriales. Hay contaminación visual, olfativa, auditiva, incluso gustativa, que es cuando muchos sabores se incluyen en tu paladar y tiendes a confundirlos. Eso habla de una contaminación gustativa o de desintegración sensorial. ¿Y cómo se soluciona eso? ¿Tomando agua? Sí, pero de cada uno de su termo. Ese es mi termo. Bien, vamos a hablar entonces de... Yo ya hablé de la contaminación ambiental. Explícale a los niños lo que estuvimos hablando de la contaminación visual, por ejemplo. Ah, bueno, la contaminación visual es aquella que hace que nuestra visión se altere o se incomode. Por ejemplo, cuando tú estás en un sitio muy oscuro y de repente vas al exterior y está muy soleado, muy iluminado, esa sensación puede ser determinada como contaminación visual. También cuando hay demasiados estímulos de muchos colores o de muchos tonos o de muchas luces y eso dificulta la posibilidad de ver o de descifrar los estímulos que hay. Eso es contaminación visual. Y dentro de la contaminación visual también es muy importante el saber que... También hace referencia a cuando hay muchos carteles, como lo decía esto, muchos, muchos carteles, muchos pegados por un lado, por otro, por otro, por otro, por otro, por otro, así. También se refiere a cuando no hacemos un cuidado de nuestros ojos. Por ejemplo, tú que usas gafas o lentes, debes mantenerlos limpios y yo que uso lentes de contacto también debo tener las manos limpias cuando las voy a manipular. Exacto. Jessy, tú que querías... Otra cosa que es muy importante. Mentira, mentira. Jessy, tú que querías hablar. Te voy a preguntar sobre la contaminación. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, la contaminación auditiva. Auditiva. Bueno, yo sé, de pronto cuando el volumen de algún sonido es bastante fuerte y de pronto nosotros no estamos en esa intención de querer escuchar. Así es. Y de pronto nuestro vecino, ya hablando de un sitio específico, como que le ponen mucho volumen a la música, nos incomoda, o de pronto en la calle mucho ruido de autos, pibes, bicis, también es contaminante. O cerca de las empresas que utilizan motores o elementos de alto ruido, también puede llegar a incomodar. O cuando tú cometes errores de ortografía y empieza una de nuestras hermanas que no va a decir cuál es, empieza a gritar, ¡Así no es! ¡Póngale la tilde! Pero no va a decir quién. Jamás corrijo de esa manera. Bueno, ¿y qué tienes ahí? Bueno, listos. Bien, estos son consecuencias de la contaminación ambiental y he traído para ustedes, para que nos ambientemos un poquito, o sea, refresquemos también nuestra vista y los chicos también la conozcan, estas imágenes de la contaminación, eso es consecuencia de la contaminación ambiental. ¿Y qué tienes tú, por ejemplo, ahí? ¿Qué triste esta imagen? Pues es un exceso de basuras y residuos que están contaminando. Mira, el agua como ensucia esa basura. El agua como ensucia esa basura. El agua no ensucia, toda esta basura contaminó este espacio de agua. ¡Ay, qué pesada! Y mire cómo viven las personas. Pobrecita esa agua. Pobrecita esa agua, no, mira. ¿Qué otra cosa tenemos, por ejemplo, acá? Bueno, ahora vamos a ver qué. Eso es de una película, yo me la vi. Eso no es de ninguna película, ¿qué es? Esto es... Eso es un desagüe de aguas negras en el mar. Y miren, por acá hay peces que obviamente se van a ver afectados en su hábitat por esta contaminación. Ay, es un pez dori. Es un pez dori. Es que no sé cómo se llama la marca de ese pez. Bueno, la marca... La marca, la raza. ¡Ay, eso! ¿Qué tenemos acá? O sea, ¿qué más pasa cuando hay una contaminación o ese desagüe en el mar? ¿Qué pasa? Ay, mire, esa tortuga está haciendo tejido crochet, ¿no? ¡No! Entonces... Yesid, es una tortuga que desafortunadamente está enredada en un tejido de plástico que puede ser ese que... Puede ser una malla, puede ser... Una malla, una red. Oye, ¿sabe qué es importante? Que sí lo he escuchado bastante y Pacho me estuvo contándola otra vez, la importancia de pronto de reciclar porque estos productos de plástico demoran muchísimos años en descomponerse, en desaparecer y menos en el agua. Es más, escuché que, no sé si en el Pacífico, en el Atlántico, hay una gran mancha que tiene el tamaño del estado de Texas, de Estados Unidos. Imagínense. Oye, pero vea, ¿qué les parece si mientras seguimos mirando y observando aquí vamos a conocer la pregunta del día? Oye, mire... Pregunta del día ¿Cuál es la causa principal de la contaminación? A. Aguas limpias B. Basuras C. Los árboles La respuesta al final del programa ¡Gracias por ver el video! A. Aguas limpias Tobias S. Tomura A. Aguas limpias A. Aguas limpias ro ¡Gracias!